Que hay del mañana y de la lluvia y de esas cosas que podíamos ganar Supe soñar, supe mirar más allá, hoy no sé dónde estoy, pero sé que hemos hecho mal Que hay de las lágrimas que supimos llorar, que hay de todo eso que íbamos a crear Que hay de la confianza que me hiciste ganar, que hay de la tierra donde quiero crecer